Yo creo que ha sido un ejercicio que nos ha permitido a todos opinar sobre las condiciones del país. No podemos pensar en que una estrategia de seguridad deba aplicarse de manera similar en todo el territorio nacional, cada zona del país, cada estado de la república, cada ciudad, incluso hasta dentro de una misma ciudad hay dinámicas diferentes. Me gusta la idea de que se haya escuchado. Yo fui convocado por el Congreso de la Unión para emitir mi opinión como alcalde en una mesa de 60 integrantes y ahí yo lo que dije es que cada acción que tenga en materia de seguridad, cada estrategia en materia de seguridad debe de ser focalizada para el problema de seguridad que tiene la región del país. También comenté que no estaba de acuerdo en que fuera un mando militar. Los militares tienen una función específica en el país y deben ser temporales y subsidiarios. De tal manera que se aprobó en los términos que así en su momento opiné. Desde luego mucha gente opinaba, también expertos en materia de seguridad sobre este tema y puse el ejemplo de Mérida y de Yucatán donde tenemos una extraordinaria coordinación con las fuerzas federales, con el ejército con quien ayer estuve recorriendo sus instalaciones y también por supuesto con la policía estatal y municipal.